¡Sólido Latin Music! ¡Latin Music! ¡Latin Music! ¡Latin Music! Venga ese sabor Venga ese sabor, suena ese sabor Suena la corteón Venga ese sabor, suena ese sabor Suena la corteón Y siguen las mujeres dando Con el grupo Guay, guay, guay Desde donde En la vida de los hombres Siempre hay muchas mujeres Ellas nos dan en la vida Todo el mundo me placere Pero hay que tener cuidado Y no perder sus querés Por eso te digo amigo ¿Cómo trates las mujeres? Sí señor Si tienes una mujer Tú debes de comprender Si la única quiere ser Le tienes que prometer Que tú le vas a ser fiel Hasta la muerte señor Pero antes que eso suceda Tú sigue en el vacío Sí señor Hay que ser fieles Hasta la muerte Antes no Voy a construir la compilión También es como yo Y los del grupo En la vida de los hombres Siempre hay muchas mujeres Ellas nos dan en la vida Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo me placere Pero hay que tener cuidado Y no perder sus querés Y no perder sus querés Por eso te digo amigo ¿Cómo trates las mujeres? Sí señor Si tienes una mujer Tú debes de comprender Si la única quiere ser Le tienes que prometer Que tú le vas a ser fiel Hasta la muerte señor Pero antes que eso suceda Tú sigue en el vacío Yo no estaba Para todos los hombres Fieles del mundo Y fieles Somos las mujeres Verdad de Dios La dinastía Pedraza Cómo te llamas Cómo te llamas Cómo te llamas E, E, A, E, A, E, A, E, A Vamos a bailar la luvia al ritmo de Gemayá Vamos para Santa Marta a ver la fiesta en el mar Vamos a bailar la luvia al ritmo de Gemayá Vamos para Santa Marta a ver la fiesta en el mar Vamos para Santa Marta a ver la fiesta en el mar Vamos para Santa Marta a ver la fiesta en el mar Sigue la mapa dando su carrera de café Andrés Contreras ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, eso, eso! Sigue el alma entusiasta y a diez versos rendiré Sigue el alma entusiasta y a diez versos rendiré Homenaje a la reina Marta la soberana del café Homenaje a la reina Marta la soberana del café Bailando la cumbia ya empezó Bailando la cumbia ya empezó A la reina Marta la cumbia ya empezó A la reina Marta la soberana del café Bailando la cumbia ya empezó A la reina Marta 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 la cumbia ya empezó Dime tú te fuiste, no quiero que llegue Navidad Si no estás conmigo, no quiero que llegue el año nuevo, mi amor Por favor, vuelve Vuelve, ¿y dónde quieres que estés? ¿Quién quieres que estés? Vuelve, vuelve, que mi regalo será que la gana me va a ganar Si piensas regresar El poder de la cumbia, mi reto, mi hostia, tu grasa Eso, eso No quiero que llegue Navidad No te me ponga triste No quiero que llegue el año nuevo Dime tú te fuiste No quiero que llegue Navidad Si no estás conmigo No quiero que llegue el año nuevo, mi amor Por favor, vuelve Vuelve De donde quiera que estés Con quien quiera que estés Vuelve Vuelve Que mi regalo será que la gana me va a ganar Si piensas regresar Vuelve Vuelve Y donde quiera que estés Con quien quiera que estés Vuelve 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 Que mi regalo será que la gana me va a ganar Vuelve Vuelve Si piensas regresar Vuelve 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 Gracias.